Los 19 relatos que forman Meli Melo presentan personajes que se debaten en la locura, la inocencia, el odio, el amor y el miedo. Lo lógico, lo establecido, se convierte en surrealista, llegando a lugares inesperados. El lector es probable que llegue a reconocerse, y en ese caso quedará atrapado. Alberto Carreño Carrascosa, su autor, ha sido premiado en diversos certámenes literarios con distintos relatos, cinco de los cuales forman parte de Meli Melo. Gracias por ver el video. Gracias.